Al suelo vi caer una flor, y el sol pronto marchitó Luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos se voló La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se van Más la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se van Más la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás Más la palabra de Dios es fiel No es posible que tú digas así, la vida quiero gozar Pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor Así soy yo, así eres tú, como primera los días son Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón Más la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás Así soy yo, así eres tú, como primera los días son Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo y vivirás La flor se cae, la paz, acércola siempre y vivirás Pero si quieres la vida eterna Y aún así eres fiel, guárdala siempre y vivirás такую la vida eterna del amor